En la playa En el gris atardecer ya todo terminó Todos se marcharon ya, quedamos tú y yo Creo que jamás podré vencer El temor de confesar mi querer Leerás en la arena el mensaje que dejé para ti Verás tan solo una frase Que mi amor, que mi amor es para ti En la playa esperaré que vuelvas a pasar Hoy de nuevo te veré, en cambio mire el brazo Y creo que jamás podré vencer El temor de confesar mi querer Leerás en la arena el mensaje que dejé para ti Verás tan solo una frase Que mi amor, que mi amor es para ti Para ti Para ti La, 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 la La, 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 la En horas de soledad Pienso en ti, recuerdo el momento en que te conocí Aun te oigo murmurar lo que yo ansiaba escuchar Donde estarás mi amor, donde estarás mi amor Junto a ti he comprendido lo que es querer Tu diste a mi vida, razón de ser Te di mi corazón y mi alma con ilusión Donde estarás mi amor, donde estarás mi amor No me sé culpar de lo sutilido Y tú, tal vez arrepentida volverás de nuevo a mí Y así verás que yo te espero siempre fiel No puede cambiar jamás mi querer Acaso en soledad también en mí pensarás Donde estarás mi amor, donde estarás mi amor La, 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 la... La, 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 la... La, la, la...